El espermatozoide. La función del espermatozoide es transportar 23 cromosomas al interior del óvulo que tiene otros 23 cromosomas. Se distingue la cabeza con el núcleo donde están los 23 cromosomas almacenados. El núcleo está cubierto en sus dos tercios anteriores por un capuchón, el acrosoma, que le permite junto con un movimiento como de taladro perforar la zona pelúcida del óvulo y penetrar en él. En la pieza intermedia se produce la energía útil para que la cola se mueva. Los movimientos de la cola le permiten al espermatozoide trasladarse desde el fondo de la vagina hasta la trompa.